Tiene la palabra el diputado José Luis Ricardo. Muchas gracias, señor presidente. Creo que como representantes del pueblo tenemos la fortuna de estar hoy discutiendo, debatiendo y dando sanción definitiva a leyes de tamaña envergadura histórica, política y jurídica para la Argentina. Quiero referirme especialmente y muy brevemente a la última de las que estamos tratando, que es la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas y la del Atlántico Sur. Todos compartimos la idea de que nada de lo que hagamos por reafirmar nuestros derechos sobre espacio nacional, sobre territorio nacional de Islas Malvinas y del Atlántico Sur es suficiente. Por eso saludamos esta iniciativa que propone abrir un marco de acciones muy amplio en este sentido. Y lo hacemos en consonancia incluso con los aportes y los matices que han expresado muy bien mis compañeros de bloque y miembros de la Comisión, como el diputado Suárez Lastra o el diputado Carlos Fernández. Las funciones de este Consejo son realmente sustanciales. Contribuir a generar los consejos políticos para diseñar políticas de Estado, para efectivizar el pleno ejercicio del derecho soberano sobre las islas, darle sustento a nuestra posición en la disputa con el Reino Unido, en todos los aspectos que implica esta disputa, los geográficos, los ambientales, los históricos, el trabajo tremendo, maravilloso de cuántas generaciones de funcionarios, de políticos y de científicos que avalan y dan sustento, como lo acaba de decir mi compañero de bloque, el diputado Carlos Fernández. La investigación respecto de la afirmación de la soberanía, la difundir, hacer docencia sobre los derechos nuestros argentinos sobre las islas y el reconocimiento permanente a los excombatientes. Con esto quiero concluir refiriéndome a lo que prescribe el artículo 3 en el inciso E, de la incorporación de los representantes de los excombatientes de Malvinas. Hablé del reconocimiento permanente a los excombatientes y creo que todavía tenemos un trabajo que hacer para hacer de reconocimiento. Creo que tenemos algunas deudas pendientes que podemos trabajar, pero hoy estamos dando una muestra de lo que es la importancia de tener consensos políticos sobre los grandes temas nacionales. Respecto a la incorporación del representante, quiero decirle, señor presidente, y cierro, que en el día de mañana vamos a presentar un proyecto avalando, un proyecto de resolución a esta Cámara avalando la incorporación del soldado excombatiente Adolfo Schoenhofer, que fue elegido democráticamente por todas las asociaciones como presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes de Malvinas. Para avalar su incorporación a este Consejo, invitamos a todos los diputados de todas las bancadas y lo mantendremos abierto al proyecto para que tenga el mayor apoyo para dar esta voz de los soldados excombatientes de Malvinas, que con el apoyo de innumerables asociaciones nacionales, en palabras, tomé, entre comillas, palabras de ellos. Somos la generación que cuando la patria nos precisó estuvimos presentes. Somos historia viva, somos parte de esta sociedad y es por eso que con el mayor de los respetos solicitamos que se nos escuche. Creo que hoy el Congreso de la Nación, todas las fuerzas políticas, estamos dando una respuesta a esa invocación, a esa necesidad y un lugar para que los excombatientes, aquellos cientos de, las voces vivas de aquellos cientos de argentinos que quedaron en las islas, de mis comprovincianos puntanos, que fueron muchos también y sanluiseños que dejaron su vida y su sangre en el territorio nacional de las Islas Malvinas, estamos cumpliendo con nuestra misión. Celebramos esto, lo vamos a apoyar y lo vamos a votar con mucho orgullo y con mucha emoción. Gracias, señor presidente.